Tras el anuncio realizado por parte del coordinador de programas federales en Durango, Gustavo Pedro Cortés, de que ya se cerró el padrón para los apoyos que entregará el gobierno federal en el caso de las estancias infantiles, esta es la reacción por parte de la diputada local del PAN, Marilena González Rivera. Me parece muy lamentable porque estarían dejando a más de mil niños, a más de mil padres sin este apoyo, donde los niños no sabemos en dónde los van a dejar, yo creo que aquí es cuestión de voluntad, si ellos de veras los quieren encontrar es muy fácil que acudan con la responsable de la estancia infantil, ahí donde dejan a los niños, ahí los padres van diariamente, ahí dejan a los niños, yo creo que si ellos quieren ahí mismo los pueden encontrar y los mismos padres les van a dar la dirección. Lamentó también que el gobierno federal haya adoptado este tipo de posiciones, en donde finalmente dejan desprotegidos a miles de niños, mientras lo cual se sigue luchando, dice a través de un amparo federal, para que puedan reactivarse las estancias infantiles con el programa previo al diciembre de 2018. Yo creo que ya no pueden aguantar mucho hasta el día de hoy, son más de 20 estancias infantiles las que han cerrado, se deben más de 100 mil pesos hasta el día de hoy, muchas estancias pues deben nómina, deben lo de alimentación, deben lo de material de limpieza, entre otras cosas. Ellas no se pueden estar endeudando, si no se les da el recurso desde el mes de enero, febrero y marzo, yo creo que la mayoría de ellas van a cerrar. Comentarte que ahorita ya las 217 estancias están amparadas, aún y cuando ya hayan cerrado más de 20, están amparadas. Esto fue lo señalado en una entrevista por parte de la legisladora local, en donde lamentó la postura asumida por parte del gobierno federal, que deja sin protección a cientos de niños, al no incorporarlos a las nuevas reglas de las estancias infantiles.